La economía paraguaya este año crecería 3,8%, mientras que el próximo año llegaría a un 4% según la encuesta realizada por el Banco Central a agentes económicos. Lo que es cierto es que todas las proyecciones económicas consideran que Paraguay superaría nuevamente la barrera del 3%, ya sea Cepal, el BBVA o la PwC, todos consideran que será un año dinámico. Además, con este resultado, Paraguay se ubicará entre uno de los países con mayor crecimiento económico de la región. Con respecto a la suba de los precios, la inflación iría también de menos a más, ya que se espera que este año cierre en 4,3% y el próximo en 4,5%, siguiendo las expectativas del Banco Central. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.